Si, es una terrible brujería. Bueno, Sebastián, ¿te parece arrancamos con una 70 para ir probando? Sí, sí. O sea que abrimos la puerta a 78, muchachos, ¿eh? Tengo que jugarlo para... Sí, claro, por eso vamos a hacer una 70 que sabemos que sale. Pará, ¿cuál vas a hacer? Pará, porque aquel está... Aquel está... Yo estoy lleno de bichos, mirá que hayan todos los bichos que tengo. Bueno, ¿estamos? Ah, voy a ir a potenciar. 70, estamos chiquitos. Sí, es para que aquel... Quiero ver los numeritos que me tiran. Ah, para probar. Eso es claro. Sí, eso, no es eso. Ah, claro, marcado para morir. Me sacan la pasión en 70. ¿Quién falta? ¿Quién es que está delante del todo del PUS? ¿Dónde está? Acordate de tirarme la banderita. ¿Tú estás reviando, en verdad? ¿Quién está reviando? No, no, no. ¿Quién está reviando? No estoy listo. ¿Qué es lo que tienes que matar? ¿Qué es lo que tienes que matar? La parte marcada para morir y el lobo, ¿no? Acá se cierra Con el cono del multishot, ¿no? Si Necesito un más tiempo Si, 3.600.000 estoy levantando Ya ¿Tiene hielo o cala? 5.600.000 5.600.000 5.600.000 ¿Cómo me mueven, hijos de puta, no? No puedo canalizar Estoy contra la pared, bien al norte, ahí me ves No Eso es fundamental Así no dejo de canalizar Eso es fundamental porque si me puedo quedar, me puedo plantar tranquilo Vamos a hacer una vuelta de calentamiento para llegar más... Ah, me gusta acá, donde tiré la burbuja ¿Dónde están los ahí? ¿Dónde están los ahí? ¿Dónde están los ahí? Eh... Generalmente me tiro la burbuja arriba, amigo Sí Sí, hay que mirar el mapa, ¿no? ¿Sabés que Blizzard algún día se va a Vivario a poner colores para cada jugador, no? Ya me dijo el tío, ya ahí me mandó Me mandó un SMS y me dice Estaba pensado decirle a Mosqueira que qué bueno estaría que en el minimapa tuvieran colores distintos los jugadores Porque parece que esa tecnología ya la estuvieron investigando desde StarCraft Brutward Acá arriba, ¿no? La bolita Lo bueno que tiene este mago Que es lo que no te gusta a vos, Sebastián Es lo quilombero que es No se sirve Ese murió, ¿eh? Mirá que yo bajé Pilon acá Canalizador Pero para que los canalizadores ¿Vos te mueves rápido, Seba? ¿Vos te mueves rápido? ¿Tenés el saltito? Está, toca a vos el pilón y yo sigo a enganchar el... De acá Así la avanzada la hace el bárbaro Y todas esas cosas tácticas las haces vos, Seba Y el Kale y yo somos el... Ah, lleva Nemesis, ¿eso? Qué gol Qué gol Ah, pará, pará, pará Yo te... Te compro unos buenos en la Option How Adoro jugar con gente que lleva Nemesis Lo mejor es amigo O sea, lo mejor es amigo de Nemesis Claro Bueno, esta... Son tentadores los bordillos Si, es lo que han estado Ahí está Listo Ya estoy acá Esto nos va a rendir... Esto nos va a rendir a todos en... En Paragon En... En... En Gema, nivel de Gema, todo eso Tire... Tiramé, marcame siempre... Una... Marcame una bandera siempre donde tengas el amarillo o el... un elite Así yo sé dónde tira la burbuja de uno. Ahí lo tengo, el amarillo. No estoy listo. Acá hay un piloncito, lo guardo para el bosque. Sí, ¿de qué es? Velocidad. ¿De qué es el pilón? Puff. Lo sabía. Ah, sí. Tócalo nomás. Uh, paponga. Sí señor. Ay, tirame la macumba. Bueno. Este es cuando juego solo, lo odio porque se bambolea para todos lados. No. Ok, pese. Voy. No. ¿Quién hizo el record? Acá sus ferns. El Puff, el Kala. ¿Y yo también? Yo no tenía 70. Ah, porque estamos jugando a 4. Tenía 70 en 2 o en 3. En 2 jugadores seguro tenía 70, pero en 3 no sé. En 3? Sí, boludo. No, tenía... No, no, no. De a 2 jugadores tenía 75. Pero yo había hecho ya 70 yo con el de a 4. Una 2 jugadores... Bastante. Sí, Eagle. Letra. Espera. Ahora hay que espacar. Cada dragón es así. Listo, ahora si muchachos Ya nos entendimos, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer ¿Quieren escalonarla o nos vamos a 75 de 1? No vamos a 75 de 1 No, vamos para arriba, vamos para arriba Vamos a seguir probando para arriba De 75 a más Si lo podemos hacer ¿75 entonces? ¿Verdad? ¿Verdad? Salió bajo del 14% Pero con el 9.5 ese Cuidado lo que me sale Oh my god, flagelo de la sombra ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Para la manita? Dame un solito Dame un solito Estaba fea Era común La que vos me diste me rinde Para el cruzado me rinde Pero era ancestral No te voy a dar una ospedita Pero era ancestral Si no es una falta de repente ¿Estás loco? Bueno 75 muchachos 75 muchachos Vamos Quiero abrir camino 80 A ver si estamos atrás A 10 ¿Potencio? No No, yo no potencio Así es como se hace la guita Puff 7400 millones ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? En adelante Seguí, seguí ¿Qué estás? Guarpeé mal Guarpeé mal ¡Vamos! 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 Me gusta para donde fue el Puff Tiene una pinza que acá se cierra Cadena, reflejo de la nitel ¡Vejísima! 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 Sí, sí, andalo, andá pulleando ahí. Estamos atrasadísimos. Vamos para el delir de una. Tirame una bandera. Ahí está, ya te voy a ir. Sí, sí, sí. Trae, 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 trae. Que se arma y quilo uno. Me necesito más tiempo. Ok, genial. Listo. Busca, busca. Sí, nos vamos a la mierda. Viste, en los mapas chicos son habitualmente dos élites. Hay un pilón ahí. Tuvo, pilón. Es electrificado, eh. Sí, sí, lo toco. Hay que lo toco y lo hago. No se te entendió nada, Sebastián. No, no tenés un nemesis. Claro, sí, no, está más churando. Somos un nemesis, pero... Claro, hace la diferencia muchachos. No andás bollando por ahí por el mapa. Yo te dije que me encantan los amiguitos que tengan memes y... ¿Cómo? Muy bien, fostito. Muy bien, fostito. Está muy bien, sí, a ver si lo podés traer. ¿Qué tiene miedo? Sí, tiene pesadilla. Esto es incontrolable. No le lo sodio, brudos. No, todavía me empuja. Seguimos, 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 seguimos. ¿El Elite dónde está? ¿Está muy adelante? Sí, sí, mira, mira. Sí, está muy adelante. Chequeé al norte, a las 11 horas. Uf, a ver si... Ah, bueno, agarraste por el otro lado. Ahí tenés. Vamos. Acá hay un Elite, eh. Acá hay un Elite. Sí, está abajo. Me paré en el arcano. No pasa nada. No. No, y las duro vi. No. La puta que lo parió con la pesadilla, la servidumbre o el repeler o lo que me está tirando a la mierda. No pasa nada. Hay un escudo. Hay un escudo. Hay un escudo. Que te parió. Mira, ¿Dónde me dejó? No, no lo puedo focussear. si me pasan me voy empujando me llegan a hacer los armaditos esos que me baquetean sea miedo sea repeler son terribles ese perder DPS es una canilla de pérdida de DPS no me dio el tiempo me quedaba un segundo de cooldown me metió la pasiva no 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 volve ojo para que tengo ahí murió pará hay mosquitos acá tiramos un banner si 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 voy voy ya lo vi acá acá está acá está él así está lo bajando subimos practicar TP ahí está ahí está con el Kale hemos jugado tantas veces juntos esta combinación sea Witch Doctor Monge o Mago Monge que que ni ni decimos donde hay que tirar las cosas yo no estoy en calentamiento es difícil cuéntalo yo estiré la burbuja y vi que se spawneaba inmediatamente el santuario no si ya sé si ya sé no 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 concluirá para vos no si 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 así así recorres rápido y volvés esto asumo que God lastima lo que hay ahí no Si, pues salió un Elite y un pilón Entonces, está la salida ahí Donde está, no lo veo Si le puedo poner la burbuja Bien, bien, llegamos con velocidad ¿Lo marcaste vos? Si, está acá Genial, le dio justito la velocidad ¿Me veo el amarillo? ¿Es el amarillo o si? Ahora si No, me lo corriste Ahí, ahí, ahora si Ahí Seguimos en la puerta Verdad que no sé si no sale acá Fíjate, fíjate en la puerta que hay Ya, ya, no lo toques Lo guardamos, lo guardamos Si, pero vengan para acá Si, si, si Al lado del pilón hay una buena del tío Vamos No No estoy listo Lo que sea, no Esa rayita por lo menos un Elite tiene que ser No sabe como son los números de Blizzard No sabe como son los números de Blizzard ¿Qué? Mirá, boludo No se me da cara que estaba por salir Es anti-player, claro Voy para allá, alguien que toquete No tengo brujas No específico Todo en cooldown A ver si Viste lo que fue el último build, no? Esto pasa Uh, mirá Ellee el de todos nosotros bajó? bien vuelvo a la ciudad muy bien, las 3 queman 75 no está bien muy bien yo recién tengo los 75 y la otra 71 estamos muy atrás no? estás loco boludo viste más nivel 94, 95 y estoy pago tu talo boludo vos sabés que te voy a decir que que bien que me viene este chumbo eso hay que tenerlo en el cubo no, no, ya lo tengo en el cubo lo querés? lo que? el anillo vacío a ver si, dámelo un hermano de sangre una desviada una desviada a ver como está yo no recuerdo bien lo que quieran ahí no está nada mal ese hermano de sangre ¿todos tienen esto? esta está buena, solo se le pone la probabilidad de área o sea tiene que quedar así o sea, tiene que quedar así eso está muy bien ahora que voy a meter el anillo en el cubo me dijo que ya traje ese poder tomatelo pero bueno para el casquito vamos acá a Galaf vamos acá a Galaf vamos acá a Galaf me tiró dos de la tierra y no me tiró ninguno ninguno de los que creciste ¿no? ah cierto cada ala estoy lleno tengo que ir a gastar voy a llamar a Kisa ya vengo dale ¿tienes printa de detectar un objeto de utilidad? eh indeterminada ah se conecto al machiche Stefan se rebe que el otro día juegue un rato de madrugada con el machiche le abrí... le abrí una vaca a una goblin y me acostaba a dormir porque estaba mamado y tenía su... maltencia el destino es un gris le abrí un goblin y una vaca y le dije vamos a hacer esto y después le dije vamos a hacer una falla y le dije no mejor no hombre amigo se mamado y y está no quiere eh no quiere el parna a ver otra mas ahi por favor mira esto cara peor imposible mis bolsas están llenas un desastre vamos a ver que voy a tener el cinturón el cinturón es peor el cinturón necesita ser mejor muy bien wow puede estar cortita, no me llames porque esta todo mal o... ya volviste o que paso te corriste o no, es una cortita que se descanse ahi va, que nivel jajajaj vos, ven de que Vamos a tirar, que tenemos para tirar arriba No me descanse, 75 de nuevo no, alocarlo o no 78 78 Ya ves Me puse el Nemesis del cubo Si, ahí está, genial Con Nemesis da para remar bien de bien Es fundamental Mira, si, si, si Vos no estas en el grupo de Facebook Pero fue tan gracioso hoy El Ateneo El Ateneo ayer nos vio haciendo fallas altas Y dice, ah, yo entro porque tengo el Bárbaro Super No se cuanto, me falta una cita Pero ya entra, la entro y mas o menos Bueno, la remo ahí Bien, la remo Entonces hoy Yo creo que publico un screenshot, no? Es una mierda esa Y me dice el Ateneo Pero, no, me dijo ayer Escuchame, el arma esa del globito Es tan necesaria No se lia Está jodiendo Como que es tan necesaria Es, 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 es Es eso Lo que tiene que tener Oh my god, que dios No, no Oh my god A mi me fue corriendo Tiene pesadilla Ay, shit Me metí en la pasiva Me metí en la pasiva A ver si me aguanto ahí A este, ahora si lo me eché Vamos Acá hay un cuidado No, pero ahí se cierra Puff Andá cautea, cautea bien Dale, concentrate Si, 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 es adelante Si, si, si Pero, matamos a los misos Matamos a los misos Matamos a los misos No, si, si, me das bien No, no, no No, no, no No, no, no Ahí, ahí, ahí Vínculo de vida Le damos a este que quedó acá Le damos a este que quedó acá Le damos a este que quedó acá El otro brazal que tenías que es lo que hacía, Sebastián Cosa que en el quilombo no te entiendo nada Parada, no hable, no te entiendo nada Tenés que tener equipado a Nemesis Pero escuchame, si tenés material de tirate Que el Nemesis te lo regala No tengo almas Tengo eso, Kala, porque tiene destreza, vitalidad, crítico y alguna cosa más ¡Me pegaron! No tenés aliento, no almas Ay, eso va a explotar, a ver, muy bien Pará, pará, no lo toque Acordate que este tiene Nemesis No, 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 si, si Ya muere ¿Te enganchaste uno? Cuando enganchas uno, volvé O cuando encontrás un pilón, volvé Estoy, si, 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 estoy haciendo esto Estoy laburando de moda Vale Vale Eh, Kala No No Yo tengo que estar atento a cuando vos salgas e irme atrás tuya Que vos vayas adelante comiéndote las lanzas Va dos veces que me como, claro, va dos veces que me como la, la, usted como así la lanza de frente, mija Nada, ves, ahí, es, ahí lo tengo que dejar con Como, como, no, no, es que yo no quiero comérmela, ese es el tema Opa Opa Ya tengo, tengo al, ya tengo focucion Te gusté un poquito Vale mijito, moriste Uy, má 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 La machiche hay que enseñarle una básica que es No uspes Si alguien está haciendo una Rift 78 no? ¿No? Si Si No 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 Acá tengo dos delitos Este mapa me está gustando también, ¿sabes? Dale, dale, dale que te siguen Vamos para el delitos Acá tengo uno atrás, tengo uno atrás, vuelve, vuelve, vuelve Tengo uno atrás No caí dos, eh Vuelvo por este Vuelvo Vuelvo Ahí Vuelvo 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 Tiene tele Con razón cuesta tanto Y escudo No sé si no puede ser esta, solo que demora en morir Aca Ahí murió otro Es un bicho de miedo, te lo he dicho La vida, la bolita roja Anda puf, dale Case, case, case Case, case, case Quédeme una banderita Quédeme una banderita, sé de dónde plantarme Acá hay uno Hay dos también Hay dos, divino Nos quedemos acá No, mirá cómo te lo hace Mirá tú pasas el 5 con el... 5 Está armadito con los 2 peces Muy tierno La bolita, se va la bolita Allá, allá hay una De acá la estoy mirando Hay que tocar bolita Hay que tocar bolita El amarillo ese Está fluido el amarillo ese, eh Yo creo que nos van a faltar Por unos 80 van a faltar monedas No, me metieron en la pasiva Sí, lo que pasa es que explotan Ay, ay, ay Ahora hay que desplotar Puta madre con el miedo Reventó Dos y reventó uno Me falta el chamán Me falta el chamán 10 puntos Teníamos un poder, eh No... No importa Yo ya me di cuenta que no hay mapas malos No hay mapas malos No hay mapas malos Es como lag Tampoco existe Esto es psicológico Todos los mapas son buenos Todos los bichos son malos Todos se quieren pegar Tenés que asumir eso Acá, mirá la rotonda esa El pilón sale a las 11 y a las 7 horas De la rotonda O los élites están ahí O son las salidas Las salidas es en cruz Un poco en poder lo que pasó esto, eh Ah, tiene escudo Obviamente escudo se deja, no? Está clarísimo Nos comió un poder así Seguí, 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 seguí Escautea, escautea, escautea Son blancos Si, dale Tirá bandera, no digas acá Porque no vemos las pantallas Eso, bien, perfecto Si lo podemos meter ahí Entre el pasillo Viste? Viste? Son todos bichos de mierda Todos se quieren reventar Todos se quieren reventar Ah, los globitos Foto? Todavía no Tiralo, andalo tirando Ah, ahí está Más para adelante Más para adelante Porque nos concentra mucho daño Andá Puff Hace una cosita Cruzar otro mapa a ver qué mapa es Tarde Tardísimo Tardísimo No hay nada Ya acá, ya había pensado No hay nada La puerta Hay un helil acá Pero igual ahí puede salir Se duce a andar si hay un pilón acá No hay nada No hay nada No vuelvo para atrás Salió, salió acá, salió acá Volvé ¿Quién salió? Uy no, el pica mago La puta que te parió y tengo la pasiva nooo muy bien Sebastián hiciste la gran Newbie transmitiendo en vivo por Twitch tocó con Nemesis muy bien Sebastián vos si que sos un amigo ¿que? ¿como se dice Sebastián? entropía carajo entropía full me gusta que hayas aprendido de como vencer las cosas el picamado generalmente el que quema todo es el bárbaro no nada me tiró me tiró para afuera ¿que mato primero? ¿el boss? el mago si, el mago también es muy bien nooo si, si, si si, si, si si, si, si si, 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 si corrupto se van a caer con el gremio de los bárbaros si, si, no puedo decir mago si, 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 si no puedo decir mago vamos, caraj. este sale si, si, esta mareo 78 vende para acá la puta que te parió nooo si que rega fotoo si sale 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 oh si señor a pesar a pesar de que Sebastián es contratado por Diablo y Maltael hizo la mancriada del día no pero estoy seguro que Diablo le dijo le llevo un sms y le dijo toma anda toca el pironcito bueno pará que gema estaba subiendo yo ehhh 2 de 3 bien bueno ay perdón si quedo un lacuny ahí aparte con electricidad ese en que estaba que se asusta no no eso fue de pijas jajaja yo estaba subiendo la gemita ya era no 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 no